Estás escuchando Miradas a través de una cámara, con Gemma, de viajandoconmicamara.com, en radioviajera.com. Hola, viajeros. Aquí comienza un nuevo programa de radioviajera.com dedicado a acercaros a esos lugares del mundo donde podréis conseguir bonitas fotografías. Soy Gemma, de viajandoconmicamara.com, y hoy vamos a dedicar nuestro episodio a una ciudad que a mí, aunque al principio reconozco que me pareció un poquito fea, con el paso de los años he conseguido cogerle bastante cariño. Quizá también influye que es una ciudad que pertenece a uno de mis países favoritos, que es Suiza, a mí le tengo un gran cariño, aparte de que me fascina todo de ese país. Sí que es cierto que la ciudad de Ginebra, que es de la que vamos a hablar hoy, la primera vez que yo estuve me pareció un poquito fea, fría, pero con el paso de los años me he dado cuenta que tiene mucho más que ofrecer y que realmente es un sitio bonito para hacer fotos y disfrutar. Después de contarnos un poquito sobre la ciudad, vamos a hablar con un gran fotógrafo, que es Óscar Puebla, que además, y fundamentalmente además de ser gran fotógrafo, es gran amigo. Y bueno, no os perdáis, sí que os digo, su página web y su cuenta de Instagram se llama Apasionar Foto, ¿vale? Entre la P y la O lleva una H. y bueno, ¿qué decidos? Pues que aparte de ser una gran persona y ser un gran fotógrafo, conoce bastante bien la ciudad, así que luego le preguntaremos un poquito cómo la ve, ¿vale? Porque vais a ver que aunque coincidimos en cosas, tenemos bastantes visiones diferentes. Pero bueno, eso os lo contaré después. Así que venga, coged las cámaras y mientras tanto os dejo con el himno de Suiza. Como os decía antes, si hay un país del que alguien se puede enamorar, ese es Suiza. Yo siempre recordaré, la primera vez que estuve allí, tenía 17 años y por aprobar selectividad, mis padres me han regalado un viaje que realicé con mi hermana y con una amiga, el cual, pues que deciros, que fue sin duda inolvidable, ¿no? Entonces, desde ese momento le tengo un especial cariño, para mí es un país que me tiene cautivada y vaya las veces que vaya y haga las rutas que haga, la verdad es que siempre le sumo un adjetivo bastante positivo, ¿no? En este caso, ya hablaremos otros días de otras zonas porque es un país magnífico, pero bueno, hoy vamos a dedicarle a una ciudad que al principio es complicada, pero luego os cautivará, que es Ginebra, ¿vale? La ciudad acepta casi cualquier adjetivo, todo parece evocador paseando de su mano. A mí me encantó cómo me la describió un chico suizo uno de los días que estaba sentada en uno de mis lugares favoritos de la ciudad, que es la librería Julien, y entonces él me dijo, Bueno, a mí esa frase, la verdad es que me dejó pasmada, ¿no? Esta ciudad humanista y refinada es cuna de organizaciones e instituciones internacionales con una población muy atenta y sobre todo muy elegante. Está catalogada como una de las ciudades donde destaca su gran calidad de vida. Por ejemplo, Borges afirmaba que de todas las ciudades del mundo, de todas las patrias íntimas a las que un hombre aspide a hacerse acreedor en el transcurso de sus viajes, es Ginebra la que le padecía la más propicia a la felicidad. Moveros por esa ciudad en transporte de público es muy rápido, es muy cómodo y además es barato, cosa que, bueno, pues es bastante complicado en este país porque los precios son desorbitados para nosotros, ¿no? Pero, bueno, al alojados en uno de los hoteles, lo que hacen es que os proporcionan una tarjeta que es válida durante la estancia que estáis allí en el hotel y, bueno, también cuando lleguéis al aeropuerto se puede obtener un billete antes de salir de la zona del interior donde se accede de forma gratuita al centro de la ciudad. Además de ser el emblema de Ginebra, el conocido obchorno de agua que puede alcanzar una altitud de 140 metros, es una de las fuentes más famosas e importantes del mundo. Está situada en un lugar estratégico, en el lago Alemán, que es conocido en la ciudad como el Gran Lago de Ginebra, que desemboca en el río Godalú. Este chorro es visible desde toda la ciudad y también desde el aire. La fuente original de 1886 era más pequeña y no estaba pensada como atracción turística, pero actualmente funciona durante el día, durante todo el año, excepto en caso, bueno, pues de heladas y vientos especialmente fuertes que muchas veces pasan. Incluso además funciona con iluminación por la noche, entre la primavera y el otoño. Bueno, pues la verdad es que es bastante chula y las fotos ahí os van a gustar. La fuente puede ser vista desde cerca en muchas de esas barcas que se pueden coger en el embarcadero y que realizan esos paseos turísticos tan bonitos y también, por cierto, bastante románticos si los pilláis en una hora bonita. Muy visitado también es el colorido reloj de flores que durante un tiempo compitió contra el chorro como emblema de la ciudad, pero al final, el chorro varo. A mí, sin duda, lo que más me gusta de la ciudad es la llamada ciudad vieja. Recorrer su casco histórico es recorrer sus 2.000 años de historia, dosificándola en preciosas cafeterías, bares y, si el tiempo lo acompaña, en bonitas terrazas. Aunque suene a locura, a mí me encanta estar sentada en esas frías terrazas que amenizan el viento con las estufas y sus colodidas mantas. Por lo tanto, un té caliente, un vinito o una cervecita hacen que la ciudad padezca un cofre del tesoro lleno de secretos por despludar. A través de sus estrechas y empinadas calles de Ginebra se viaja la época de Juan Calvino y su reforma. Su diseño laberíntico parece pensado para quienes quieren perderse, pero también para los que quieren encontrarse, ya que siempre, tras un pasadizo, siempre se sale a la calle principal, con lo cual, vamos, facilito no lo siguiente. A mí me encanta visitar la fontana de la Escalar, que se llama, y caminar por la calle de la Cité para entrar en la biblioteca y después admirar la hermosa vista desde las antiguas murallas de la ciudad. Así que ya sabéis, ahí un fotaza que vais a poder conseguir porque tiene unas vistas muy bonitas. Podéis por seguir, por la calle Grande y yo siempre me detengo en el número 26, que fue donde vivió Borges y siempre recuerdo sus palabras que me fascinan, ¿no? Y él siempre decía, París no ignora que es París, la de Codosa Londres sabe que es Londres, pero Ginebra no sabe que es Ginebra. Otra zona que también podéis visitar y que es muy admirada es la zona de la Maison Table, que es la casa privada más antigua de la ciudad. Testimonio de la arquitectura burguesa medieval con una impresionante gran maqueta de la ciudad y, por supuesto, pues tomados un cafelito en el Hotel de la Villa que, bueno, pues que fue un hotel súper famoso y fue muy visitado por grandes artistas a lo largo de las diferentes épocas. Esta es una zona que está repleta de galerías de arte, de pequeñas tiendas muy bonitas, de coquetas librerías. Todo está puesto con muchísimo encanto pero sobre todo con muchísima elegancia. A mí me encanta fotografiar estos escaparates porque lejos de lo que puede ser, por ejemplo, unos escaparates de Nueva York que son grandiosos, súper creativos, estos están puestos con un gusto realmente exquisito, bueno, pues con un poco como son ellos. Y en mitad de todo esto lo que vais a encontrar es la Catedral de San Pedro que es la catedral gótica más grande de Suiza. Esta fue comenzada en el siglo XII e incluye una ecléctica mezcla de estilos. Es muy conocida sobre todo por ser la Iglesia Madre adoptada por Juan Calvino, uno de los líderes de la Reforma Protestante. Me gusta mucho su interior porque además de ser, bueno, es un poquito austera pero se conserva una silla de madera usada por Calvino. Podéis ver también la hermosa capilla de los Macabeos y sobre todo vais a obtener unas vistas desde la Torre espectaculares con lo cual ya sabéis aquí fotito. Al lado de la Catedral hay una plaza que es muy chula que es el lugar de nacimiento de Ginebra y es un lugar donde las pequeñas tiendas bueno, pues tienen un verdadero encanto otra vez. A mí me gusta mucho una tienda que se llama, yo no hablo francés con lo cual no sé cómo se pronuncia pero algo así como Cadam Diaché o algo así y es una tienda de lápices de colores, preciosas plumas, con lo cual os podéis imaginar librería Julien y estos son para mí paradas totalmente obligatorias. Bueno, cerca de la Catedral y frente al Pórtico de la Treile se puede observar el banco de madera más largo del mundo, tiene 121 metros y es reconocido por el libro Guinness de los Macos. Si se atraviesa el Pórtico encontramos el Ayuntamiento que es un precioso edificio con elementos arquitectónicos de varios siglos y un antiguo mercado romano soportado con mosaicos que ilustran acontecimientos históricos. Muy agradable también es pasear por el Parque de los Bastiones donde está el primer jardín botánico de la ciudad. Podéis parar frente al mudo de los reformadores para observar una partida de esos enormes tableros de ajedrez que tanto se ven por los países de Centro Europa para luego llegar a la Universidad de Ginebra. A mí aquí me gustan muchísimo las fotos de la ciudad porque realmente vais a poder captar la vida diaria de ellos. Entonces, bueno, ya sabéis que a mí las fotos de la calle me gustan mucho con lo cual este es un buen sitio. Hay otras zonas muy frecuentadas por los turistas como son, por ejemplo, el Parque de Adriana que es donde se encuentra el Palacio de las Naciones Unidas y el Museo de la Cruz Roja y también el Barrio de Lesgrotes. No sé cómo se pronuncia así que os lo digo tal cual se escribe. Este barrio es un barrio que está bastante cerquita de la estación del tren. Es un curioso complejo de edificios con mudos oblicuos y colores bastante insólitos. Estas casas fueron construidas entre 1982 y 1984 y recuerdan un poco las obras de Gaudí. Este barrio es conocido como el Barrio de los Pitufos por su semejanza con las graciosas casitas parecidas en las setas en las que viven los protagonistas de sus cuentos. Otra zona también muy animada de la ciudad es el Barrio de los Paquis que es como si dijéramos la otra ginebra. Es el Barrio de los Bares los hoteles más baratos los hostales los albergues con lo cual si queréis hoteles un poquito más baratos que el resto de las zonas tenéis que ir tenéis que ir aquí. Hay un montón de restaurantes muy económicos exóticos bueno pues el típico restaurante tailandés chino y tal pues todo eso lo vais a encontrar en esta zona. Y aquí vais a ver el qué pues aparte de ese ambiente estudiantil ese ambiente divertido que aunque parece mentira pero sí que lo hay o sea que no no penséis que no lo hay. Aquí podéis tomar una cervecita en la conocida taberna de La Plague no sé si La Plague La Plague o algo así y luego os podéis trasladar a la zona de Artamis que es un barrio de viejas fábricas que hoy están ocupadas por artistas y al caer la noche se tiñe bueno pues de color y fiesta no es un barrio como muy bohemio. Parece mentira pero sí que lo hay con lo cual buscarlo porque ahí las fotos también son bastante chulas ¿no? Y ahora tras haber recorrido un poquito lo que es la ciudad y ver los principales sitios así donde podéis conseguir esas fotos chulas ahora os voy a poner la conversación que tuve con Óscar con mi amigo el gran fotógrafo para que os cuente un poco cuál es su visión y bueno pues cómo ve un poco esta ciudad. Y ahora como os decía antes estoy aquí con Óscar por cierto tomándonos un tecito en una tetería súper mona súper a gusto vais a escuchar una música de fondo que está muy bien pero bueno acordados como os decía antes tiene una página estupenda que se llama apasionarfoto.com bueno también decidos que entre la P y la O ha puesto un H que es muy pijis pero bueno y nada pues os decía es un gran fotógrafo amigo y bueno pues nada pues mil gracias Óscar por estar aquí en radioviajera.com me encanta que haya venido porque nos va a contar un poco su visión sobre esta bonita ciudad o bueno no tan bonita porque yo creo que a él le pasa un poco como a mí pero bueno al final a los dos nos encanta y ahora os diremos por qué así que nada pues Óscar mil gracias por venir no gracias a ti a ti Germán siempre compartir un ratito contigo siempre es un lujazo así que mira si es encima hablando de estas cosas mejor todo es un encanto es lo que yo os decía bueno cuéntanos un poco a ver yo he estado hablando un poco sobre Ginebra que a mí es una ciudad que dentro de que me gusta ahora me conozco que no me ha gustado mucho nunca la primera vez que fui me parecía así como un poco fea pero bueno yo sé que tú tienes una visión un poquito parecida no igual pero sí así que cuéntanos un poco por qué Ginebra es tan chula o es tan bonita para hacer fotos o no lo es pero a ti te gusta por algo cuéntanos pues fíjate estoy un poco de acuerdo contigo porque yo he estado varias veces en Ginebra por negocios por cuestiones personales a lo largo de los años además y es verdad que es una ciudad que yo la primera vez que la vi me resultó eso como muy fría la he visto también en época de frío en época de lluvia y ha tenido un buen tiempo y es cierto que es un poco a mí me resultó muy fría al principio pero luego fíjate según he ido visitándola le he ido cogiendo cariño y es una ciudad que me ha acabado pareciendo que tiene encanto que tiene mucho encanto fíjate a mí me pasó yo me conozco que para mí fue la primera ciudad así cuando la vi dije es la ciudad más fea de Suiza pero sí que es verdad que yo también por temas así de trabajo y porque me gusta mucho Suiza he ido varias veces y al final le acabas cogiendo un gusto no sé un poquito diferente a otras ciudades a mí la verdad que me gusta bastante y una cosa cuéntanos así sitios que tú destacarías para hacer fotos de la ciudad pues a ver yo fíjate yo te mezclaría el sitio donde hacer fotos con sitios que a mí me gustaría no sé que yo creo que hay que ver pero no a lo mejor no son como muy turísticos de hecho hay muchos sitios de la ciudad probablemente los que están que no me acuerdo exactamente de cuáles son pero sí hay lugares que les tengo cariño fíjate vale esos son justo lo que nos interesan vale los turísticos ya se los cuento yo sí pues mira yo te cuento cosas mías de cómo lo he vivido yo y cosas que a mí me han gustado perfecto perfecto pues fíjate yo me acuerdo esto fui con unos unos amigos que viven allí que me llevaron haciendo buen tiempo ellos viven en un en una casa que es un chalet ellos viven en la planta de abajo y en la planta de arriba viven los propietarios que por lo que me han dicho es una cosa como muy habitual allí también y entonces yo tenía un niño pequeñito y uno de los días oye pues vámonos allí al lado y tal vamos a un sitio entonces es un parque que es todo césped ellos son gente que cuando hace buen tiempo les gusta mucho el tema de ir a parques estos como muy verdes claro, no me extraña sí, se tumban en la pero las familias enteras con los bebés dos en sus cestas y llevan hasta ¿cómo se llama? barbacoas de estas portátiles que me sorprendió el historio esto se lo montan bien ya, es que es muy típico allí lo de comprar la barbacoa que va en el papel alba y luego ponen la comida encima sí, sí se lo montan bien pero es una cosa que a lo mejor no sé a mí me sorprendió porque digo claro, no tengo la experiencia que estuve viajando y a mí me sorprenden cosas que son súper normales pero como yo les había visto otras veces anteriores haciendo mal tiempo las ciudades son un poco más frías les vi que haciendo buen tiempo salían ahí con la barbacoa así y tal y esta gente que bien se lo montan que bien se lo montan me sorprendió entonces pues me llevaron a un sitio a un parque que está ahí justo en el lago que la gente algunos se bañaban yo no ese agua madre mía que frío y mira que me baño en agua fría por aquí en el norte y tal y eso sí pero estos son muy del norte estos son muy del norte para nosotros yo ahí no meto un pie ni en el mes de agosto y si te lo llevo bañando se dice nada que os aproveche a la vuelta y entonces voy a mirar el nombre pues yo tengo una memoria horrible primero bueno para las cosas importantes sí tengo buena pero para el resto soy malísimo y para los nombres y tal y encima no hablo nada de francés menos que nada ostras pues poco te voy a ayudar yo a pronunciar el francés así que lélo para que se entienden porque yo tampoco hablo francés es lamentable entonces te voy a mirar el móvil porque no me sé esto se llama part de la fer du lac o algo así con eso lo van a encontrar seguro si es que alguien está interesado en ir a un sitio raro pues el caso es que eso aquello está está muy bonito haciendo buen tiempo la ciudad cambia mucho también en general las ciudades cambian mucho con lluvia con buen tiempo y tal pero la lluvia tiene su encanto para hacer fotos son ciudades misteriosas a mí me gusta las ciudades lloviendo yo reconozco que me gustan sí la lluvia tiene encanto por sí misma claro y transforma mucho a las ciudades y a las personas también mucho y cambia mucho cómo interactúa la gente con con el entorno y tal y es muy bonito para fotografiar me encanta luego me tienes que contar una cosa que no se me olvide si no me lo acuerdas tú me gustaría saber por qué por qué te gusta fotografiar tú que eres especialista en retratos porque esto de fotografiar a los suizos porque a mí que me encantan los retratos pero me encanta de la gente asiática porque son un poco diferentes pero fotografiar los suizos que aparentemente a mí es una gente que me gusta mucho que me encanta ese país y me encantan ellos pero son un poco serios pero bueno te dejo y luego me cuentas un poco qué ves en ellos para que te interesa tanto fotografiar y que notas la diferencia de sus caras con respecto a lo que hay aquí claro y además con frío y con calor que eso ya me has dejado muerta o sea con vosotros que eres un gran fotógrafo y yo no porque me has dejado muerta gran fotógrafo no o sea hago fotografía yo no ya bueno cuéntame que te he cortado sí y recuérdame dónde estamos porque si no en el parque en el parque en el parque sí total que pues eso que me sorprendió que la gente fíjate cuando hace buen tiempo lo vive mucho y lo disfruta me hizo gracia ese sitio por ejemplo otro sitio la zona que está en la ribera del río hacia el lado que da a la ciudad vieja casco antiguo o quieras llamarlo mi parte favorita esa parte del río ahí hay muchas como sabes hay terracitas hay restaurantes que cuando hace bueno pues tiene su terracita hay mucho ambientillo pues ahí hay una heladería una persona que ha vivido allí y que lo conoce mucho me dijo hay unos helados su padre es una persona que también ha viajado mucho y tal y había estado allí y dice que son los mejores del mundo para él y te digo lo que me dijeron bueno bueno y eso no me he entendido yo sí 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 me decía los mejores que son Movenpick que aquí los has visto a lo mejor en algún sitio sí sí pues allí hay alguna heladería solo de Movenpick ah pues mira la próxima vez que vayan yo en aquella época cuando me lo dijeron no los había escuchado nada igual pues no sé y allí hay una heladería no te sé decir exactamente donde vamos bueno pero la buscamos el casco antiguo es pequeñito y me dijeron que son los mejores fíjate que es curioso porque yo en Roma he estado en Italia parece que es más propio pues me dicen no 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 esos son tonterías con el frío que hace casi siempre pues sí me decían no 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 esto es lo mejor y tal no sé ah bueno bueno pues nada nada iremos iremos allí fui a tomar helado ah muy bien sí que sí me interesa mucho que me cuentes un poco lo de porque ¿sabes qué pasa? que al final todo el mundo hacemos fotos cuando viajamos todo el mundo fotografiamos lo turístico lo no turístico pero me llama mucha atención que tú eres un gran fotógrafo de catratos y de verdad chicos aprovecho no dejéis de entrar en su página porque os va a sorprender la buena fotografía que hace encima cómo lo documenta con los textos que ya es impresionante pero es que de verdad que refleja algo que a mí por ejemplo me resulta muy difícil captarlo en la gente entonces me interesa mucho que me cuentes qué ves a la hora de hacer un retrato a una persona o sea no qué ves qué buscas más qué ves a una persona en general a una persona en general y a ellos más todavía pero como entiendo que es difícil que me digas pues mira es que el suizo tiene esta cadastro de cinística porque no sé si la tiene cuéntame un poco por qué haces fotografía de retratos qué ves en ellas qué no ves en el paisaje o como yo los laguitos los césped qué hay yo te diría que lo que es difícil de la pregunta es que te responda en tres minutos o en cinco bueno pues te voy a dar como mucho cinco no te voy a dar más me voy a tirar la vida si me pongo aquí ahí vagar no a ver no sé a mí el retrato me apasiona y es lo que más me gusta de la fotografía porque las personas me encantan o sea me despierta mucha curiosidad en general de ser humano la gente y si son gente que son diferentes a mí que han vivido otras cosas que viven en otros sitios más todavía me parece que hay tanto que aprender ahí que me encanta y creo que la fotografía es un medio magnífico para conectar por un lado y por otro lado creo que es un medio que no sé cómo decirte lo veo muy lo veo magnífico para mostrar a una persona como de verdad es como realmente es o sea me parece que la fotografía no es lo mismo que la pintura por ejemplo tú puedes manipular más cómo es la persona la foto es una cosa la persona es cómo sale en la foto y pero es curioso porque tal como yo lo veo al menos en mi opinión en mi visión la gente refleja mucho cómo es y cómo está en un retrato se nota mucho yo lo veo en la foto yo creo que o por menos todos si nos ponemos a mirar retrato con calma se ve cómo está la persona muchas veces claro y el carácter entonces claro a la hora de fotografiar a la gente suiza que tienen un carácter diferente a nosotros nosotros somos más latinos más o sea no sé si más divertidos pero sí que quizá vemos las cosas de otra manera cuando captas las imágenes de ellos lo que ves es eso buscas su carácter su cultura ¿no? es lo que yo creo que yo lo que yo he visto allí en Ginebra por ejemplo especialmente si te fijo yo si me fijo en personas con más edad los veo con hay mucha gente con una elegancia especial diferente a otros sitios ¿verdad? sí que aquí a ver que oye que hay gente elegante y dada y en todas partes pero allí no sé tienen como un estilo un poco de otra época incluso fíjate a mí me pasó me pasó una cosa allí en Suiza vamos en Ginebra exactamente que me pasa también mucho en Roma claro tú vas a Ginebra y yo la mitad de las veces que he ido siempre está lloviendo y a mí me llamaba muchísimo la atención lo mismo que me pasa en Roma con los italianos y es que yo voy con los zapatos vamos manchados no lo siguiente con la lluvia y ellos es alucinante pero no se manchan entonces yo digo pero bueno esta gente como anda y es verdad denotan tienen una cierta elegancia a mí la elegancia también me ha gustado mucho en Ginebra en los escapadates los escapadates de las tiendas me parecen fascinantes o sea tienen un gusto realmente increíble sí yo creo que allí te puedes dedicar a pasear solo mirando escaparates de las relojerías por ejemplo y es que no sé es una maravilla es una auténtica delicia no pararías no pararías vamos sí sí no no es increíble vale entonces una cosa nos podríamos quedar con la situación de fotografiamos los parques y tal porque bueno lo que es la ciudad vieja me imagino que te encanta fotografiar las terrazas las calles pasear el césped este que es importante no tanto que además como se nota lo que buscas no tanto por el parque sino por la gente cuando hace buen tiempo me tiene calado te tengo calado pero vamos realmente entonces lo que te gusta de la ciudad es la gente con el buen tiempo y el mal tiempo se hacen fotos diferentes ¿vale? radicalmente distintas y dime una cosa si te tuvieras que quedar con un sitio con un sitio para hacer fotos ¿qué sería ese parque o buscarías otro? yo pues mira yo me iría antes si es para fotografiar a la gente yo me iría antes a otro que hay que está más por el lado del centro que tampoco me acuerdo el nombre pero es uno donde la gente juega mucho al ajedrez el parque del ajedrez donde está el ajedrez y está gigante sí que tienen como tableros gigantes con piezas gigantes y tal eso me gusta mucho porque es un día a día ¿no? y porque sugiere muchas cosas también cómo interactúa ahí la gente entre ellos cuando están jugando las piezas del ajedrez en sí mismo a mí me gusta el ajedrez también me gusta jugar y me parece que estéticamente es muy atrayente me gusta es un motivo bonito también para hacer fotos entonces ver a la gente jugando a las partidas y tal es un ambiente curioso por ejemplo ¡jo que bien! pues nada chicos ya veis que dos maneras un poco diferentes de ver Ginebra yo os he contado un poco desde el punto de vista del edificio lo que me gusta del edificio lo que me gusta de las tiendas y tal y él realmente lo que le gusta fotografiar son las personas son las personas yo reconozco y me encantan los suizos pero reconozco que a ellos no les fotografío nunca porque para mí como son como nosotros pero un poco más serios pues la verdad es que no me llamaban demasiado la atención pero después de esto que sepas que la próxima vez que vaya a Ginebra me voy a ir a ese lago me voy a comprar la barbacoa me voy a sentar allí con mi cámara y voy a fotografiar todo lo que se mueve a ver si luego me dices que he hecho algo decente decente no por supuesto siempre siempre haces fotos muy bonitas que bien pues Oscar mil gracias por estar con nosotros por contarnos un poco tu visión de la ciudad y bueno pues nada decirte que como si que eres viajero aunque dices que no pero si que lo eres que te esperamos en algún otro programa para que nos cuentes estas cosas porque a mí me interesa muchísimo la visión que tienes de la fotografía y el retrato porque yo no sé hacerla yo ahora que no me oye mucho porque me va a regañar yo robo las fotos a las personas y ya sabéis que me encantan los robados él no él hace él realmente les hace posar y lo digo de buena fe o sea que doy fe que lo hace y lo hace muy bien así que nada pues mil gracias por estar con nosotros y encantados de tenerte por aquí en otro momento gracias a ti Gemma que eso este ratito es una delicia y que nada que gracias otra vez por traerme venga pues nada os dejo un poquito ahora ya contando los libros que ya sabéis que me gusta que me gusta leer cuando visito alguna ciudad libros sobre suiza vais a encontrar muchos pero bueno yo os voy a decir tres o cuatro que a mí me gustaron uno por supuesto que os voy a decir pues Heidi que es la historia pues que ya la sabéis todos de una niña que ama la libertad y la sencillez de la vida en la montaña y que se ve obligada a abandonarla entonces bueno pues la gran ternuda de Heidi que es obra en parte autobiográfica conmueve un poco al público de todas las edades pero bueno aquí vais a ver un poco lo que es la filosofía de la gente en Suiza y en la montaña otro libro muy significativo es el de Guillermo Tell que bueno pues que es el gran Guillermo Tell apreciado entre los habitantes de la población su ciudad natal queda al dor era un quizá el mejor navegante del lago de Lucerna y sobre todo el mejor arquero odiaba al cruel Luque Gessler que había sido enviado por una potencia extranjera para gobernar y someter a aquella región entonces pues el valor y la destreza de Tell habían hecho del héroe a los ojos de todos los paisanos ¿no? por ese motivo Gessler le odiaba irte mira de modo que Guillermo Tell a fin de evitar problemas se fue a vivir a las montañas con su hijo y desde ahí vive pues grandes aventuras ¿no? y aquí refleja bastante la filosofía también de ellos otro libro que me gusta mucho es el de Inglin que se llama Espejo suizo que es un poco el análisis de las corrientes político-culturales de Suiza durante la primera guerra mundial entonces aquí el autor muestra su visión desde el punto de vista de haber estado como oficial en el servicio fronterizo durante varios años y otro que también os podría interesar es el libro que se llama Derboden que es publicado en 1934 cuyo título es el nombre real de ese precioso paraje alpino que es cercano a un glacial y también conocida a una conocida estación de esquí la historia se desarrolla en la montaña donde sus dos autores están con sus y a través de ellos se desarrolla una dramática y épica historia de campesinos pastores que de una manera bastante descriptiva y poética exalta esas leyendas costumbres y tradiciones de una vida que invita a la nostalgia y a la sencillez entonces aquí también vais a poder ver un poco la filosofía del país y bueno viajeros espero que os haya gustado nuestro pequeñísimo recorrido por esta ciudad os animo a escucharnos a marioviajera.com y a bajaros los podcasts a través de las diferentes plataformas y si queréis ver alguna de las fotitos que hemos comentado o tenéis alguna duda o pregunta podéis visitar mi blog viajandoconmicamara.com donde estaré encantada de compartir con vosotros cualquier información que necesitéis y ya sabéis si os apetece nos vemos la semana que viene para visitar otro precioso lugar en nuestro maravilloso continente que paséis una tensa y ya sabéis Salir, sentir el viento Ser el único dueño del tiempo Gastarlo sin temor Sabiendo que muerto seguro estaría peor Pasearse los bolsillos Por estar esta noche contigo Bailando rock and roll Lejos de los precios Lejos de los ojos de Dios Sobra decir que aún tenemos tiempo Déjate ir, que salga de dentro Siéntete libre y no eres como ellos Eres de los que bailan al viento Dejarlo todo por ser uno mismo Estar a gusto cerca del abismo La contracorriente haciéndose fuerte La contracorriente haciéndose fuerte La contracorriente haciéndose fuerte La contracorriente haciéndose fuerte No sé si será largo el camino Pero habrá que andarlo Así que vamos ya Ya sonó el disparo Ya no hay nadie a quien esperar No sé si somos pocos Tal vez estemos locos Pero ahí fuera brilla el sol Y ya estamos cansados de vivir cantando al dolor Sobra decir que aún tenemos tiempo Déjate ir, que salga de dentro Siéntete libre y no eres como ellos Eres de los que bailan al viento Dejarlo todo por ser uno mismo Estar a gusto cerca del abismo La contracorriente haciéndose fuerte La contracorriente haciéndose fuerte La contracorriente haciéndose fuerte